Cuánto me hagas, y entre tus brazos quiero saber cuánto me hagas. Señor, ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. Muchas bendiciones, que ese encuentro de fe, del niño, como el Señor a sí mismo lo ha permitido. Señor, ¿Quién vive? ¡Gracias! 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 La fecha, fecha de fe, fecha fecha, fecha de amor, aleluya, aleluya, esta fecha ya que encuentro con Jesús, aleluya, daremos, esta fecha ya que encuentro con Jesús. Ahora, la Eucaristía es una gran oración que elevamos a Dios, nos entregamos nosotros a Él en el cumplimiento de la tarea y misión que cada uno ha sido llamado y de esta manera toma parte activa en la tarea y en la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia encomendada por el Señor es evangelizar y es la tarea principal de la Iglesia, llevar la palabra que da vida, la palabra que alimenta, alimenta nuestra dimensión espiritual y esta dimensión espiritual tiene que abarcar la totalidad del ser humano en sus pensamientos, en su interior, esa gracia divina, esa gracia de Dios que nos lleve a alabarle a Él, que aunque hayan situaciones que nos hacen sentir sufrimiento, dolor y angustia, pero la palabra viene a renovarnos, a llenarnos de esperanza, de consuelo, también de ideas para que aquellas cosas con las cuales creemos que no tienen solución, el Señor viene a mostrarnos el camino, la claridad y así viene a daros esa vida en abundancia. Por eso esta fiesta que hoy se está celebrando debe ser siempre una fiesta en que lleguemos a nuestros hogares, a nuestra casa con esta alegría porque aquí hemos venido a reforzar la presencia de Dios que en medio de las situaciones personales que cada uno pueda vivir, pero esa gracia de Dios les llena y les levanta el ánimo le da alegría, le da esperanza, en fin, los lleva a vivir el gozo y la alegría de un Dios que está y camina y acompaña la vida de cada uno.